Me refiero vivir así Ese amor que yo querí Por nadie más Podría haberlo sentido Y si regresas Porque estás arrepentido Olvídalo ya Olvídalo ya Porque mi vida Yo la prefiero vivir así Para mí mi vida Yo la prefiero vivir así ¡Gracias! 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 Es que mi vida Yo la prefiero vivir sin ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!